¡Allá Pampa! Costumbre de nuestras danzantes de tijeras Y que mejor, Obapu Producciones Que con orgullo presenta A la agrupación cultural de danzantes de tijeras Los Jaraneros del Mercurio ¡Adelante! ¡Urucoy y Zumba y Mazo! Así, así, revienten las tijeras Es el arpa de Papicha Matamoros Ese violín de Luis Pires Vargas Y ahora, el turno es para mi nuevo engreído ¡Adelante! ¡Adelante, Urucoy! Estamos contigo, estamos contigo ¡Ese zapateo! ¡Allá Pampa! ¡Costumbre de mi pueblo! ¡Master, Urucoy y Zumba! Tocas, Colteramba, Aguaicha, Pilcacoto, Acopalca Aquí está, Chupa y Mazo Estilo, Juventud y Elegancia Siempre con Japú Producciones El danzante que está de moda, Orocoi Saluda con cariño A la tierra linda de Huari, Huachucolpa Y todos los ardientes, de Pampas, Talla, Caja, Honca, Delica Vamos papicha Matamoros, así toca Corpacha, papá Luchito Pérez, es el violín Porque nosotros sí, marcamos la diferencia Cozabana Subpa y Mazo Es el danzante que cada día conquista corazones Con su estilo y calidad Que mejor acompañada por la agrupación cultural Los danzantes de tijera Los caraneros del mercurio Vamos papicha Matamoros Luchito Pérez Es el zapateo 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 Apu Producciones Solamente con los mejores Solamente con los mejores Robinson Erika Rulven Y Aceria Y Maizón Oye, pero que buena Oye, pero que buena Subpa y Mazo Y Maizón Gracias a la familia Subpa y Mazo Y Maizón Y Maizón Presenta su nuevo engreído Y Sayuri Quispe Y Sayuri Quispe Subpa y Mazo Siempre dando un paso más Que los demás Gracias a la familia Valgas Quispe Juan Mi esposa Sebenina E hijos Y Oblisa Lourdes Y Luis Por Cedro Pampa Salcabamba Corazón Papu Producciones Comprometido Con nuestras costumbres Vivencias Y tradiciones Somos la agrupación Agrupación cultural De danzantes De tijeras Jarameros del Mercurio Buena papicha Matamoros Ahora con nuestro nuevo engreído Orojoy Está dando mucho que hablar El danzante de tijeras Que está de moda Subpa y Mazo Saluda con cariño A Nelly María Cristina Y esposo Rony Oriana E hijos Marco Antonio Robben Llanzo Zahid Clarivet Y Austin La familia Vargas Con los jarameros Del Mercurio Para todo pan Pastaya Talla Caja Orojoy Estilo y calidad Sobre todo juventud Aquí está Demostrando el porqué está Y el corazón del pueblo Para ti Nevadita de Talla Caja Siempre con los jarameros Del Mercurio Y en Colcabamba Para ti Ahí ve Pérez Chivorita Otra vez ¿Cómo la ves? Subpa y Mazo Ahí viene con sus amigos Clave Ramos Palomiro Y la familia Borras Martíguez Por Marcaballe Guachoculpa Para ti Elizabeth Y Freddy Nunca te olvides Que somos Los jarameros Del Mercurio Contigo Papicha Matamoros El danzante Va a subirte Orojoy Saluda Saluda A los internacionales Danzantes Malaire Llaverito Dile Aguacri Malagüero Y fin del mundo Para nuestros colegas Músicos André Aquino Bruno Caragua Por allá Mucho Tuvo la vida Dile Agua Chay May T Ohhh Así, así, Apu Producciones, con los mejores Señoras y señores, nuevamente con ustedes, Zupa y Masu Haciendo cosas increíbles, porque los Apus le dan respaldo Gracias, Nelson Montero y Opsito Ramos, Jorge Condori y familia Abdon y Wilber Colosco, Domitila Reyes Salvador, gente linda Teodosia Reyes Tito ¡Páseme cero a ser cholo! Somos Apu Producciones Y la educación cultural de Danzantas de Tijeras Los Jananeros del Mercurio Con Papicha Matamoros y Luis Pérez ¡Otra vez! ¡Orojoy! ¡Ajá! ¡Vamos, Lisbeth Gutiérrez! ¡Judo Ramos! ¡Juli Cate Gutiérrez! ¡Gracias por los aplausos! ¡Gracias por el cariño! ¡Porque lo nuestro está primero! ¡Gracias por el cariño! 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 Nuestro querido sincero para ustedes Porque somos los jaraneros del mercurio Aplaudimos, ovacionamos a nuestros danzantes de tijeras ¡Orgullo huancabelicano! Aplaudimos, ovacionamos a nuestros danzantes de tijeras Con cariño para la familia Matamoros, junio, por Pampas, toda la vida Constancia, Lirkey, huancabelica, cuantos recuerdos ¡Allá vamos, allá vamos! ¡Vamos, papicha, matamoros! ¡Tus danz! ¡Esto es cosa seria! ¡Sus paimazo! ¡Ahí viene! ¡Se acerca! ¡Ajá! ¡Así, así! ¡Revita la tijera! ¡Revita la tijera! ¡Esa zapateadita! ¡Lo que le gusta a la gente! ¡Bororito, boronjoy! ¡Aquí estamos tu gente, tu pueblo, tu público! ¡Víctor Matamoros, huyncho! ¿Por qué estás llorando, hermano? ¡Tú también! ¡Ponte la camiseta de Apu Producciones! ¡Gracias, Zupa y Masu! ¡Nos acercamos! ¡A la recta final, cha! ¡De nuestras costumbres y tradiciones! ¡Al estilo de Ayatampa! ¡Aquí está nuestro público! ¡Nuestro pueblo! ¡Porque amamos a lo nuestro! ¡Por eso así me zapateo! ¡Atención, Ojo! ¡Ya pues, hijito! ¡Ajá, ahora sí, ahora sí! ¡Papicha Matamoros! ¡Cómo se luce en el arpa! ¡Pero! ¡Por algo somos los jarabinos del mercurio! ¡O no, Luchito Pérez! ¡Dale duro, dale duro, dale duro! ¡Con el taco, con el taco! ¡Con el taco! ¡Vamos, Zupa y Masu! ¡Tú no estás solo! ¡Aquí estamos tus hinchas! ¡O no! ¡Gracias! Tomisilas, Junio, Zanano y familia! ¡Rico Zapateo! ¡Rico Zapateo! ¡Rico Mami! Señoras y señores Vamos a ponernos de pie todos Para aplaudir A estos dos grandes danzantes de tijeras Gracias Orojoy Con hasta los aplausos Gracias Gracias Upa y Masu Yo quiero escuchar los aplausos del público A nombre de Apu Producciones A nombre de la Agrupación Cultural de Danzantes de Tijeras Los Jananeros del Mercurio Gracias de todo corazón Gracias Papicha Matamoros Luchito Pérez Hasta Huatancama Luchito Pérez